Te encontré cuando menos lo esperaba Debí correr muy lejos de tu boca y de tu piel Caí en la trampa Sin querer, mis ojos te miraban disculpa Ayer, no sé, yo no pedí quererte así Tal vez, lo necesitaba Eres todo lo que quiero, mi único deseo Yo sin ti no puedo más Dime cuándo fue que te empecé a amar ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo me quedé perdida en tu voz? Tengo que tanto despertar tu corazón Y verá por qué eres perfecta Dime cuándo fue que te empecé a amar 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 Cuando me quedé perdida en tu voz Dime cuándo fue que te empecé a amar 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 Dime cuándo fue que te empecé a amar